A partir del 17 de diciembre, el Adviento entra en su segunda fase. Podemos decir que la primera fase del Adviento, es decir, hasta el día 16, nos está mostrando, nos está recordando que siempre necesitamos de Cristo y que Él vendrá. Pero a partir del 17 de diciembre, nuestra atención se concentra mucho más en aquellos acontecimientos que rodearon la primera venida del Señor. No es que nos olvidemos de cuánto necesitamos de Él, sino más bien que al recordar la manera como Él llegó en su primera venida, preparamos mejor nuestro corazón con la humildad, con el arrepentimiento, con la fe, para también recibirlo cuando quiera visitarnos. Dice San Bernardo, San Bernardo de Claraval, que se habla de tres venidas de Cristo. Una fue en Belén, la última, la tercera, va a ser al final de los tiempos, Pero entre esta primera venida, en la humildad del pesebre, y la última venida glorioso para juzgar a vivos y muertos, hay una venida intermedia, dice Él. Y esta venida intermedia es la que sucede cuando cada uno de nosotros le abre la puerta de su corazón a Jesucristo. Esa venida intermedia es la que marca el ritmo de la vida cristiana. Entonces, lo que hacemos en estos días finales de Adviento, es recordar qué sucedió en la primera venida, para que cuando llegue la segunda venida, es decir, cuando Cristo quiera visitar mi vida, yo pueda aceptarlo, yo pueda creer en Él, y no se pierda el amor que Él quiere darme. Ese es el sentido pedagógico, ese es el sentido de evangelización que tienen estos días últimos del Adviento, es decir, desde hoy, 17 de diciembre, hasta el día 24. Al recordar todo lo que sucedió en la primera venida, preparamos el corazón para que Él siga viniendo a nosotros, y nos disponemos para su última venida. Ahí está el lenguaje, ahí está el mensaje dicho en el lenguaje de San Bernardo de Claraval. Ahora bien, cuando nosotros descubrimos el sentido de estos días de Adviento, lo primero que encontramos no es tan fácil de entender, porque lo primero que nos trae la iglesia, es algo así como el árbol genealógico, literalmente la genealogía de Jesucristo. Lo que parece más importante de subrayar en esta lista de nombres, es que esa lista muestra que Dios eligió a un pueblo, pero esa lista también muestra que ese pueblo pasó por toda clase de sufrimientos, y que ese pueblo, de alguna manera, fue infiel a la vocación, fue infiel al llamado que Dios le había hecho. Al recordar todo ese recorrido, y al recordar todo ese dolor, y al recordar todas esas caídas, que finalmente, sin embargo, conducen a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, es subrayar la verdadera humanidad de Cristo, de verdad, es uno de los nuestros, de verdad es uno como nosotros, porque si tú miras tu propia familia, dime qué encuentras, sé sincero, revisa tu familia y dime qué encuentras, y si yo reviso la mía, ¿qué encuentro? Es decir, que al revisar toda esta genealogía, podemos genuinamente mirar a Cristo y decir, eres uno de nuestra familia, eres uno de los nuestros, y eso, mis hermanos, eso hace que podamos recibirlo, con el mismo amor, con la misma humildad, con que Él quiso venir a esta tierra.